Soy del Liceo Camilo Ortuz Salmón y... ¿Qué aprendiste hoy día o a qué viniste hoy? Bueno, lo que he aprendido hoy día más que nada es que los jóvenes somos la respuesta de muchas cosas. Creo que la Iglesia en estos momentos está pasando por una crisis gran importante, producto de las acusaciones que se están haciendo en contra de ellos, ya sean falsas o verdaderas. Pero creo que los jóvenes en estos momentos somos la respuesta para llenar el vacío que se está generando en la Iglesia. Así que tenemos que tener mucho ánimo, mucha dedicación, mucha fuerza y no frustrarnos ante las posibles caídas que podamos tener en el camino, sino que levantarnos una y mil veces, no contar las veces que nos caigamos, sino que contar las veces que nos levantemos y seguir adelante y con mucha fuerza.